Ponte la amarilla, entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre y vivamos la fiesta más grande del ciclismo en Colombia El Clásico RCN Claro 2015 Clásico RCN Claro La carrera de la camiseta amarilla Síguenos en el Twitter, arroba Clásico RCN Claro y en la página www.antenados.com.com Oye, ¿estás escuchando? La cariosa Hay una fotito aquí que esto se ve de él Enfoca bien que salga esa pelita completito ¡Wow! Murallas y mar, ¡qué combinación! Cartagena lo máximo, por eso siempre mejora cualquier selfie Tómate una foto y públicala usando el numeral Dilo Cartagena lo máximo Lugares, comida, videos, comentarios sobre lo mejor de Cartagena Numeral Dilo Cartagena lo máximo Una iniciativa del Universal Que vale la pena cumplir entre todos a diario Eliminar el pico y flaca en las vías alternas y al interior de los barrios Eso es una solución seria Por eso yo voto por Quinto Guerra Vota por Quinto Guerra Alcalde Vota por las soluciones serias Publicidad, política pagada Danos una mano para combatir el dengue Si dejas agua en posada en llantas viejas, baldes, canaretas y demás Pone sus huevos y... Si nos das una mano, el dengue no toca a tu familia Una campaña del dadis y la alcaldía mayor de Cartagena Porque ahora sí, Cartagena sin dengue Ahora sí Ahora sí Se murió el muchito Ahora sí La infección por el VIH se puede evitar Mutual CRPS te informa cómo Usa el condón en todas tus relaciones sexuales No aceptes transfusión de sangre sin el sello de calidad Evita realizar tu tatuajes o piercing en establecimientos no certificados Evita compartir jeringas Si ya has caído en esas situaciones o estás embarazada Hazte gratis la prueba del VIH en tu EPS Un tratamiento oportuno impide la transmisión al bebé Un consejo, un consejo Y la dos super salud ¿Y qué sale el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que iba a montar un mejor su corazón? No, hombre de Barranquilla Preguntando que si aquí también se hace carnaval Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados ¿Y qué? ¿Todos estuvieron en los olivos? Pues claro ¿No es que los olivos tienen sedes en todo Colombia? ¡Ah, sí! Únimo energía de amor, los olivos Ey, mi hermano, ¿viste lo que le pasó a Manolo? Opa, ¿qué pasó? ¿Se la querían aplicar? ¿Ay, cómo así? Los corruptos de Cartagena ¿Y entonces Manolo qué? ¡Manolo va! ¡Manolo va! ¡Manolo va! Cartageneros y cartageneras Aquí estoy más firme que nunca El candidato de la gente, Manuel Vicente Duque Manolo va Publicidad política pagada El proyecto más grande del sector hortifrutícola colombiano Llega a su tercer año de ejecución Y en el 2015, con el respaldo del Fondo Nacional del Fomento Hortifrutícola Hemos creado oportunidades para más de 20 mil productores de frutas y hortalizas Amigo productor, ingrese a www.asofrucol.com.co Y entérese de los proyectos que hay para potenciar la productividad de su cultivo Debemos estar preparados, tanto para la siembra como para la cosecha Asofrucol, Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola Hola Cartagena Linda Soy Germán Zapata, su concejal amigo Este 25 de octubre te invito a que nos acompañes Marcando en el tarjetón del consejo Al frente del partido ASI, el número 2 No olvides, ASI, número 2 En Olímpica siempre estamos comprometidos Con ofrecerte variedad y calidad en todo Para que tengas muy cerca de ti lo que necesites Y con los precios que más te conviene Olímpica Nos interesa que vivas mejor Siempre A mí me gusta La cariñosa Si le fue negada la pensión de vejez, invalidez o pensión por muerte Déjenos revisar su caso Abogados Diana Garcés y Mauricio Vallejo Centro Avenida Venezuela Edificio Banco Popular Oficina 1007 Teléfono 660-2692 660-2692 Aniversario Venta para el gigante del hogar Venta para el gigante del hogar que ya está el aniversario Descuentos madrugones, horas locas y sobre todo precios de locura Precios del gigante Gigante del hogar, gigante en economía Basurto la castellana Y en el centro sector puerto duro Si deseas hacer publicidad en esta emisora La cariñosa 1270 Y ser muy exitoso anunciando tu marca, tu empresa, productos y servicios Llama al 660-2400 Y te asesoramos al respecto Recuerda, 660-2400 RCN Cartagena En sintonía con el servicio Los sábados a las 10 de la mañana Por la cariñosa DRCN Escuche Mañanas con Bienestar El programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Para generar enseñanzas acerca del cuidado y la crianza de la niñez y la juventud Conduce Mabel Krem ICBF Estamos cambiando el mundo Hay una fotito aquí que esto se ve Del Enfoca bien que salga San Felipe completito Wow, murallas y mar, que combinación Cartagena lo máximo Por eso siempre mejora cualquier selfie Tómate una foto y públicala usando el numeral Dilo Cartagena lo máximo Lugares, comida, videos, comentarios sobre lo mejor de Cartagena Numeral Dilo Cartagena lo máximo Una iniciativa del Universal Que vale la pena cumplir entre todos a diario Si deseas hacer publicidad en el noticiero popular de La Cariñosa Y ser muy exitoso anunciando tu marca, tu empresa, producto y servicio Marca ya, doble seis, cero dos, cuatrocientos, doble seis, cero dos, cuatrocientos Aquí te asesoramos al respecto Recuerda, llama ya al doble seis, cero dos, cuatrocientos RCN Cartagena en sintonía con tu servicio En la Cariñosa Noticiero Popular Fondo Nacional del Ahorro Trabajamos para que tus sueños de vivienda y educación se hagan realidad El Fondo Nacional del Ahorro presenta Un Consejo para Ahorrar Bueno, aquí está con nosotros Fanny Pachón Fanny, te voy a dar un mensaje para que compres otra casa Si tienes No importa las casas que tengas Para que compres otra casa, mires lo que debes hacer Vas al Fondo Nacional del Ahorro Abres una cuenta y sostienes el ahorro por un año Al año te llaman y te prestamos de comprar otra casa Así de fácil El Fondo Nacional que hay aquí en la Avenida Venezuela City van, primer piso al lado del Parque La Flota Para todo tipo de familias Las señoras favoritas como dan para la foto Sí, sí, qué Sí, 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 no Sí, déjala, déjala Todas quieren cumplir su sueño de tener vivienda propia En el Fondo Nacional del Ahorro estamos para ayudarte Ingresa a www.fna.org.com Y entérate cómo acceder a compra de vivienda nueva o buscada Construir o liberar gravamen hipotecario 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 Evoluciona Todos por un nuevo país Vigilado a Superintendencia Financiera de Colombia Aplican condiciones de producto